Partieron. Mario Puzo en la delantera. Segundo, Contadio y Catch, Kuki por el centro, pasando al primer lugar. Segundo, por fuera, el elegido. Tercero, Contadio y Catch, cuarto, Augusto P. Quinto, Mario Puzo. Sexto, Fogueado, curva a los 900. Kuki en el primer lugar, dos cuerpos. Segundo, el elegido. Tercero, por fuera, Augusto P. Cuarto, Contadio y Catch, quinto, Fogueado. Sexto, a medio, Mario Puzo, girando la curva. Kuki mantiene el primer lugar con tres cuerpos. Segundo, el elegido. Tercero, por fuera, Augusto P. Cuarto, Fogueado, entrando a tierra derecha. Quinto, Mario Puzo. Mantiene Kuki en el primer lugar con tres cuerpos. Van a enfrentar los 400. Segundo, Contadio y Catch. Tercero, por fuera, Augusto P. Cuarto, el elegido. Quinto, Fogueado. Sexto, Mario Puzo, para el lado interior. Kuki mantiene el primer lugar con tres cuerpos. Segundo, Augusto P. Tercero, el elegido. Cuarto, Contadio y Catch. Quinto, Fogueado. Sexto, Mario Puzo, 200 metros finales. Y Kuki mantiene el primer lugar. Aumentó su ventaja, seis cuerpos. Segundo, el elegido. Tercero, Augusto P. Cuarto, Mario Puzo. Quinto, Fogueado. Fácil, Kuki. Seis cuerpos de ventaja y gana Kuki. Segundo, el elegido. Tercero, Mario Puzo. Cuarto, Augusto P. Quinto, Fogueado. Sexto, Contadio y Catch. Vamos a enfrentar los 400. Segundo, Contadio y Catch. Tercero, por fuera, Augusto P. Cuarto, el elegido. Quinto, Fogueado. Sexto, Mario Puzo, para el lado interior. Kuki mantiene el primer lugar con tres cuerpos. Segundo, Augusto P. Tercero, elegido. Cuarto, Contadio y Catch. Quinto, Fogueado. Sexto, Mario Puzo. 200 metros finales. Y Kuki mantiene el primer lugar. Aumentó su ventaja, seis cuerpos. Segundo, el elegido. Tercero, Augusto P. Cuarto, Mario Puzo. Quinto, Fogueado. Fácil, Kuki. Seis cuerpos de ventaja y gana Kuki. Segundo, el elegido. Tercero, Mario Puzo. Cuarto, Augusto P. Quinto, Fogueado. Sexto, Contadio y Catch. Contadio y Catch.